Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo de 2022. Premio de reconocimiento especial del director general a la contribución para el control mundial del tabaco otorgada al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señor Andrés Manuel López Obrador. Bueno, dos comentarios acerca de la información sobre salud del día de hoy. En primer lugar… Gracias por ver el video.